Ese cuco bueno No, a la de Valencia no fue el teniente Yo Madrid, ya Ah, pues entonces sí que fue el combate ese de Tekken Madrid ¡Ojo! Se vienen satisfacciones Ya, si todos sois bienvenidos a Mietrin, hombre Cuando queráis os pasáis, ya sabéis ¡Ojo, ojo! ¿Con qué ha acabado Mr. Williams? ¿Con la Anita o qué? Oh no, con la Nina Hace lo mismo, va a jugar Nina Si le falla va a sacar a la vieja confiable De Ana con su 2-3 Su barrido preferido Yo pensaba que El barrido es su amigo Yo pensaba que Imer llevaba a la Williams en el tag Y me dijeron que no Que llevaba al Bruce y no sé qué más ¡Qué vaya, llevaba a la Williams! Pues que me engañó, no me acuerdo Empezó a jugar con Bruce Pero yo en torneo siempre lo he visto con Williams Vale, vaya a este a yo Vale, vale ¿Es Mr. Fury? Sí, sí, es Mr. Fury Con Zafina Bueno, recordar que Mr. Fury también lleva a Lisa Lleva a Miguel Pero bueno, es Mike Gunryu Ah, sí, pues está alto Al día estuve jugando con él Con su Gunryu Y ojo, eh ¿Estás viendo ya? Ojo al Gunryu, eh Bueno, pues veremos Zafina, que creo que Satisfaction Se la conoce un poquito Imer o no? Creo que también la ha usado, ¿no? Pues bien, le castiga a Sewig con el Wallestanding 3 Aunque no confirma el combo Qué paciente en las señoritas En el wake up Rubia contra Morena, tío Van bestias ahí parecidas Le recuerda a su hermana Va con rabia Imer ¡Ojo! Atención Castiga muy bien ese downpour 2 Lo tiene Ahora mismo tiene toda la ventaja Imer Ahí, los medios Los medios ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La presión de Nina es Infernal ¡Uh! Que descarado Imer Tocando ahí en hit Oh, eso ha sido techeado, ¿no? Cuando te quita tan poca A ver el carry aquí de Fury ¡Oh! Qué bonito el sidestep Pero no saco nada Qué bueno el rescate ahí Con el uppower 1 Uy, por poco no llega a pared Pero bueno, llega ese wall carry Vaya pelotas Eso no te dejaba Quiere cortar la presión El techeo A ver qué tal los castiguitos La presión no se la libera esta vez Y en la de... ¡Uy, sí, sí! ¡Ay! Ha buscado el counter No la ha salido Y muy bien castigando Imer Con el 12 o 13 Que es ese back 2-2 No, creo que es el 12 Bueno, ahora no estoy seguro Es que como no puedo ganar ¡No! Ojito ahí Paciente, pero cuidado, ¿eh? La ventaja A ver qué encuentra Mr. Fury ¡Uy! Muy bien castigado ahí Y otra vez ese intento de wall standing Muy bien ese 1 más 4 La presa Techea Rueda Evita damaje Pero bueno, esto está un toque para Imer No castigase 14 El power crack de Nina es 14 ¡Ojo! A ver si me corregís por el chat ¿El back 2-2 será el 12 o el 13 de Nina? Porque me estoy confundiendo con el forward 3-3 Que no recuerdo si era el 13 o el 12 también Esto es increíble No, no, me gusta Si con el chat me lo acabáis de corregir del todo Yo no me acuerdo No, no, te cogeré el dedo Y luego no El Atlantá write Val Vale El PT 3 creo que es 14 ¡Vale, vale, vale! Vale, vale, vale Los frames Los frames Que ahora por fin se iban a ver mono tío me sentía el otro día lo veía con otros ojos estaba ahí veía los números de guardia para el otro para venir bien tío a todo el mundo que te pone incluso la distancia exacta y 2 davio 1.89 y tú puedes saber tu golpe la distancia que eso no no sea el juego saber que abarca un bar 2 o algo así un bar hombre lo puedes calcular ya si estoy a tres puntos de al punto pero al punto 7 sí ya estoy pensando en maneras de cómo calcular con los pulpas los pushback de los golpes ahí entonces claro que decías tenía una lista se la ha cambiado rápidamente a la afina vamos a ver uy no hay castigo ahí está muy lejos satisfacción muy bueno el barrido le pilla de espaldas y cuidado mucho bajo de momento mucho bajo lleva ya 45 bajos no te eche a la presa una más dos aunque rueda para evitar el daño atención que se mete en la ronda y no te echea otra vez y esto va a doler así que te eche ahora la segunda presa que venía una de las que se ha tirado bye bye eso es igual 2 no uno igual está en el 1-2 eso en 13 frames porque como a veces no calculas bien el recovery del super para tirar el launcher aseguro aseguro y aparte con la pared cerca ha tirado el splat a ver qué más tiene satisfacción muy lejos para la presa lo intenta mister fiori ahora la ofensiva es para y me satisfacciones no puedes hacer este país le pega y en su último golpe en la espalda estando en el suelo y wik4 es bueno esto duele esto va a doler cuidado que se saca las sierras se ha suicidado el solo la ha matado esa voltereta eh se le coló en la espalda satisfacción y bueno vaya starter ahí me lo ha dicho ya si meto esto te voy a ganar aunque no tiene que tal como del todo pero bueno vamos a ver se para la fauke bien castigado a ver qué más tiene wow no sabía que podía hacer eso tío muy bien ahí el wall running 3-4 cuidadito otra vez la flauta se lo va a llevar y merece se lo va a llevar y no se ha agachado y no se ha agachado es lo que te digo es que ha ido con ese pero no ha es muy confuso el recovery del bueno pues duele cero no para satisfacción muy contundente y me pasa al top 12 no pudo ser con zafina que ha pasado